Veré llorar la ciudad amada si tú no estás conmigo El mar lo voy a secar para que se espume bien Olvido, el cielo voy a borrar porque las noches serán sin luna A nadie yo amaré igual porque nadie me dará ternura Y llorando tu partida de penas me moriré Porque no quiero la vida si te llegara a perder Y llorando como un loco te inventaré para mí Y gritaré a todo el mundo que sin ti no soy feliz El sol no podrá alumbrar ni las estrellas brillar sin ti Mi vida sería cantar si tú vinieras a mover a mí El cielo voy a borrar porque las noches serán sin luna A nadie yo amaré igual porque nadie me dará ternura Y llorando tu partida de penas me moriré Porque no quiero la vida si te llegara a perder Y llorando como un loco te inventaré Y llorando como un loco te inventaré Y llorando como un loco te inventaré